Esta es la sexta edición de la UAE Tour 2024 Masculina. Este año se celebra la sexta edición del Tour de los Emiratos Árabes Unidos 2024, competencia de hombres. Esta es la etapa 7, la etapa final. El día domingo 25 de febrero de 2024 se disputará la etapa 7 de la UAE Tour, hora de inicio 12 pm y hora de finalización 3 y 20 pm aproximadamente, hora local. Con una distancia de 161 kilómetros, con salida en donde está la casa de Mahoma entre Califa y finalizando en Yeibel Afi. Un buen día mis amigos, soy Nelson Yaya. El día de hoy les presento el recorrido de la etapa 7 de la UAE Tour 2024 en detallada y explicada. Pero antes les pido me den un like a este video, se suscriban si aún no lo han hecho, también que compartan con amigos en redes sociales y si no es mucho pedir me dejen un comentario. Gracias. Comenzamos. La ruta. La clásica etapa de montaña de la UAE Tour. En una primera parte, la ruta discurre por Alain, de la que se visitan muchos de sus lugares emblemáticos. Universidad de Alain, Alcatarra, Algilit, Para luego realizar un largo recorrido por el desierto hacia el oeste hasta regresar a Mubasarra Verde. Aquí comienza la subida final al Yeibel Afi que con su tramo de 10 km será el jueves final de la carrera. Para esta etapa tenemos dos sprints y un puerto de montaña. El primer sprint a 244 metros en la Universidad de UAE y el segundo a 258 metros en Green, Muzabarra. Y al final de la etapa un puerto de montaña a 10,9 km con una inclinación promedio de 8.7% en Yeibel Afi que es la meta. Últimos kilómetros, la subida final serpentea a través de amplias curvas cerradas en una carretera de 3 carriles. Las pendientes rondan principalmente el 8 y 9% con un pico del 11% a 3 km de la meta. Hay un descenso muy corto en el último kilómetro, antes de la última rampa la meta es sobre asfalto recto. De esta manera en Yeibel Afi conociéndose el primero en pasar por la línea de meta el segundo y tercer lugar que serán quienes se subirán al podio y finalmente se dará la premiación de los cristal más veloces y combativos y donde se premiará al campeón de la etapa 7 de los Emiratos Árabes Unidos 2024. Estos son todos los datos que pudimos encontrar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbase para no perderte el recorrido de todas las 7 etapas de la Whiteboard que ya están publicadas en este canal. Hasta luego.